Ya lo dijeron todo, pero hablando de certámenes, por ejemplo, Ivonne Montero se le cuestiona acerca de su punto de vista sobre el que mujeres trans participen, por ejemplo, en Miss Universo. Ella tiene una opinión polémica que aquí vamos a comentar. Luego de que la actriz Marta Cristiana anunciara su renuncia irrevocable como directora del certamen de belleza Miss Universo al denunciar que no se permitiría la inclusión de mujeres trans... Es la actriz Ivonne Montero quien dio su punto de vista, pues ella ha sido de las actrices que se ha promulgado en contra de que en este certamen se integre a las mujeres trans. No sé si te enteraste de esta decisión que tomó Marta Cristiana de dejar la dirección de Miss Universo debido a que no se iba a permitir la inclusión de mujeres trans. No sé, en su momento tú también ya diste tu opinión al respecto. ¿Qué opinas ante esto? Ay, bueno, pues yo soy de la idea que... que... todo el tema belleza de Miss Universo, el tema de escoger a las candidatas estatales, ¿no?, para poder participar en el Miss Universo, pues es un concurso de mujeres. O sea, no tenemos por qué quitar algo que ya está establecido, ¿por qué no sumar?, ¿por qué restar?, ¿por qué querer en sombra ser algo que es tan maravilloso y que tiene un sentido de ser, una razón de ser, la belleza femenina, biológica, natural, ¿no? Ya sabemos que muchas van con cirugía, que ya de edad eso ya lo sabemos, pero estamos hablando de un certamen de belleza femenino. Juan Montero, en cambio, le manda un mensaje a la comunidad trans y les dice que ellos deberían de formar su propio certamen. Que armen su... que ellos mismos empiecen a levantar esa organización LGTB, que ellos mismos levanten sus concursos, que se sientan orgullosos, que se organicen. Aquí el problema es la imposición. Imposición. Estamos viviendo una generación complicada en ese sentido porque estamos con ideologías, idiosincrasia, cultura muy arraigada, ¿sabes? Entonces, esa transición va a costar trabajo y va a costar muchas peleas y va a haber muchos despidos y va a haber muchos señalamientos y va a haber muchas, muchas, como se dice, muchas culpas de que hay, que homofóbico, que no sé qué, pero no, tendríamos que relajarnos y justamente estas comunidades que se organizan entre ellos y que levanten sus... pero sí son muchos, lo pueden hacer, no hay por qué pelear, no hay por qué imponer. Finalmente, la actriz consideró que si se llegan a permitir que las mujeres trans entren a este tipo de certamen de belleza, se estaría desvalorizando a la mujer biológica. Son grandes eventos porque estamos premiando algo en específico. No voy a poder concursar en un concurso de belleza de este evento de un perro con un gato. Son animales completamente distintos. No voy a poner un león con un burro, son distintos. Es como de pronto ves una carrera, atletismo, de una mujer trans, ¿no?, que participa con otras mujeres biológicamente femeninas y pues nada, es avasallador el triunfo. Y eso no es correcto. No es correcto. Yo creo que las mujeres hemos luchado por muchísimos años sobre nuestros derechos. Entonces, es el momento de defenderlos. O sea, no va a pasar nada si estas chicas siguen participando, aceptando entrar en unos concursos así, que lo único que hacen es desvalorar, como se dice. Lo único que hacen es justamente eso, lo que somos. Pues su opinión. Yo solamente acotaría algo porque todas las opiniones son dispueden contraponerse, pero son al fin de cuentas respetables. Pero ella habla, ellos que se organizan, no son ellas, son mujeres trans a las cuales debemos llamarlas como eso, mujeres trans. Que falta educación. Sí existe ya un concurso desde hace muchos años que es Miss Trans International, en donde ha habido muchas representantes de México, algunas ganadoras que han traído la corona aquí a México. Pero seguimos en lo mismo, segmentando en esta ocasión. Cada quien tiene su punto de vista y se respeta siempre, pero justamente no es lo mismo un concurso de belleza en donde solamente cuenta este elemento de belleza para tal como la imagen, como la vista, a algo físico, que ahí sería ya otras cuestiones de es que lleva más fuerza, lleva más no sé qué. En el caso de un concurso de belleza en donde están juzgando por un hombre o una mujer trans no puede participar por las operaciones, bueno, habría que ver que entonces para la equidad que todas las mujeres que estén ahí tampoco tengan operaciones. Si todas tienen operaciones, ¿por qué alguien más no va a poder tenerlo? Está abierto el... Aquí no es imposición, es abrir y preguntar, claro. Yo no tengo los elementos de ningún tipo para decir, pero yo creo, y alguien me lo oí decir a alguien, que hormonalmente un hombre o una mujer trans que antes fue un hombre tiene diferente captación hormonal o algo así, que una mujer, por ejemplo, no tienen estrías, no tienen celulitis, menos tejido adiposo por tema hormonal, ¿no? Algo así. Celulitis. Entonces, por ahí puede ser, pero yo no sé si sea lo correcto que haya mujeres trans en concursos de belleza, de mujeres, no lo sé. Y recordemos también que hablando justamente de certámenes, pero de fuerza, de competencia, en una exclusiva que nos dio Vanessa Guzmán, que es una reconocida, además de actriz físico, constructivista, ella hablaba de que se oponía absolutamente y ella también nos representó en un certamen de belleza a este tipo de situaciones donde lo natural se contraponga o compita con una situación trans. Sí, Aro, porque luego... Yo he visto en Kid Boxing, en Vox y demás, que mujeres trans entran, o sea, perdonen, pero es un abuso porque tienen la fuerza de lo que era un hombre. Es una competencia no igual. No son parejos. Sí, yo pienso que hay que respetar derechos humanos y derechos de las personas que se vuelven, como decías antes, a lo mejor si biológicamente está en un cuerpo masculino y se vuelven mujeres y entonces eso les permite tener las credenciales para entrar a un concurso, pues lo podrían hacer. Yo creería que hasta es más difícil por la cuestión física, la estructura ósea, que pueda ser más complicado para poder tener este estándar de belleza que hay para esos concursos, que ya ha pasado y uno se sorprende. En la Miss España estaba espectacular, una mujer divina. Ahora, también creo yo en esta parte que dice Ivonne de la lucha de las mujeres por los derechos, lo cual aplaudo, pero también le recuerdo a Ivonne que cada vez son más los transfeminicidios, no sé si es la palabra correcta, creo que sí, la muerte de personas trans que son asesinadas. Solamente por ser trans. Porque recordemos que a muchas o a la mayoría de la población trans que no tiene mucha voz y que justamente el sábado va a estar ahí también para alzar la voz, luchar y hacerse escuchar, no les dan trabajo, lo único como las ven es ah, ok, y lo voy a decir de manera respetuosa, pero como lo dicen coloquialmente, la vestida a la estética, cuando esa mujer también puede ser una empresaria, puede ser una directora, puede ser la que vende quesadillas, pero también puede ser la que dirija una empresa, entonces creo que también hay que dar visibilidad y que durante años han luchado por el respeto y por creer que si su cuerpo y su imagen dicta que es mujer, es mujer. O sea, son espacios y también son opiniones diversas, no la comparte Iván Montero. Exacto, y se respeta. Y se respeta. Gracias.